¡Hola, hola! Soy Verónica Flores y esto es Moda con Estilo. Bueno, y es que el día de hoy les traigo estas blusas que son tendencia y que continuarán a serlo por muchísimos años más. Y esto es una maravilla. Actualmente le ponemos muchísimo más atención a esta prenda de nuestro outfit, pues debido a nuestras videollamadas, debido a este encierro forzado que tuvimos durante tanto tiempo y sobre todo porque es una pieza fundamental para cualquier look. Anteriormente las mujeres lo usaban en automático. Me coloco esta blusa porque simplemente me gusta cómo encaja con este color. No, ahora las blusas tienen diseño, tienen mangas exuberantes, tienen este volumen maravilloso, tienen texturas increíbles y sobre todo diseños que si tú eres una persona arriesgada y lo enfocas a tu estilo propio, vas a tener un outfit sensacional. Y esto es otra ventaja de esta linda moda y es que son blusas que puedes tener muchos años y no tienes que estar cambiando. Lo importante es que encuentres las adecuadas, que se adapten a tu color de piel, que se adapten a tu estilo y sobre todo que no tengas que estar comprando para quedar bella porque vas a estar conservando y vas a estar dentro de todo reservando todas esas piezas solo para ti y para esos looks fabulosos. Así que les voy a dejar algunas de ellas. Vamos a verlo. Iniciemos con el volumen, abultadas pero delicadas a su vez y es que entre más volumen mejor. Aquí tenemos varios ejemplos. Lo más importante es que tú escojas la textura y los colores que tú desees utilizar. Es muy importante tener colores neutros. De esta manera los vas a poder combinar muchísimo. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo el azul y no porque yo la tenga en mi armario, sino porque es un color que realmente vas a poder encajar ya sea con un jean en un look casual o con un pantalón clásico para una ocasión mucho más formal. La que llevo puesto es solamente de puro algodón y lo que más resalta en ella son sus cuerdas exuberantes y su manga bastante amplia y una frescura increíble y en un color maravilloso. Continuamos con la blusa de rayas azul. Definitivamente yo soy una de las que piensa que hay prendas que avivan el look. Así que agrega muchas rayas. Solamente busca tendencias, esas prendas que tengan ese toque personal tuyo. Por ejemplo, esta tiene mangas grandes, esta tiene un bolero en la parte de atrás, esta tiene aperturas y no importa las rayas, si son más pequeñas, si son más grandes, si es más azul, más blanca, no importa. Lo más importante es que siempre tengas rayas en tu armario porque vas a poderlo combinar con cualquier look. Seguimos con una de mis favoritas y porque será. En el gremio de la moda es conocida como la blusa de las mujeres exitosas. Y es que estoy hablando de la blusa con lazo. En esta ocasión llevo una de organza con un lazo grande porque soy una mujer arriesgada, me gusta el volumen, así que yo les aconsejo muchísimo tenerla en el armario. Y si no lo desean y quieren estar un poquito más conservadoras, así que pueden utilizar estas opciones que son también fabulosas con un lazo más discreto. Puedes utilizarlo para ir a la oficina. Tienes aquí mucho más lazos. Aquí tenemos lo que son cintas en las mangas que le da un toque muy especial. Y utiliza tonalidades que estén en tendencia, tonalidades que se vayan de acuerdo contigo. Y esto sin lugar a dudas siempre va a ser un look exitoso. Bueno y por supuesto, algo que no puedo dejar por fuera son la tendencia de los tejidos fluidos, de los tejidos ligeros. Y un ejemplo de ello es las transparencias. Las hemos visto en una cantidad de diseñadores, en modelos bellísimos, en colores pasteles, en el negro, en el blanco. Lo importante es que siempre esté en tu armario porque lo vas a poder combinar para cualquier ocasión. Pero ojo, por favor, coloca mucha atención a la hora de lucirlo. Porque ya la transparencia naturalmente tiene ese sex appeal, por decirlo así. Así que no lo exageres, no exageres mostrando el busto, no exageres mostrando tu piel, tu torso. Así que manejalo, contrólalo y hazlo a una manera nivelada. Aquí tengo un ejemplo de colores pasteles, tengo flores también. Como ven, esta también tiene lazo porque me encanta. Bueno y para cerrar, qué mejor que con esta línea de las transparencias y con esta blusa vintage con más de 35 años en el armario familiar. Y es que inmediatamente que la uso me conecta con mi tía y con mi madre. Así que los invito a que conserven. Recuerden que la moda es retro, todo vuelve. Así que a conservar, a cuidar y a disfrutar. Espero les haya gustado y si quieren conocer más tips y secretos de mujeres fashionistas, las espero en La Verónica Flores. Un abrazo para todas. Chao, chao.